¿Qué es la Iglesia Adventista? La Iglesia Adventista es una fábrica de hacer dinero sucio. Las tres damas norteamericanas saben muy bien cómo implantar la dictadura de la mente. Los adventistas, testigos y mormones, con apariencias impecables, así se muetran, de labios dulces y corazones oscuros, embriagada de poder, dinero y fama. Te desprograman y te reprograman a su antojo, te mienten y te engañan, y así te convierten en sus esclavos mentales. Esas tres damas piensan por ti. Nason Joaquín García, de la Iglesia La Luz del Mundo, y Alejandro Bullón, de la Iglesia Adventista, los dos afirman, ellos no son del pueblo de Dios, es que no tienen la luz. Esperamos que vengan a la verdad. Ellos son unos blafemos. Él se deja usar de Dios. Ellos irán al infierno. Es que es un verdadero hijo de Dios. Cuántas barrabasadas dichas por Alejandro Bullón y por Nason Joaquín García. En la Iglesia de Nason y en la Iglesia de Bullón, la luz del mundo y la Iglesia Adventista, no hay libertad de culto, no hay libertad de conciencia y no hay libertad de expresión. Evangelista, pastor, misionero, predicador, engañador, político, estafador, eso es todo lo mismo. Evangelista, pastor, misionero, de la Iglesia de Bullón, de la Iglesia de Bullón, de la Iglesia de Bullón, de la Iglesia de Bullón.